Y hay residentes de Santiago de Cuba que viven expuestos de manera constante a aguas albañales ante el colapso del sistema de alcantarillados. Las autoridades no parecen tener una solución definitiva e inmediata. Para Incavisión recogió las denuncias de algunos afectados, Grisel González con el informe. Las aguas albañales corren por las calles de algunos repartos en la ciudad de Santiago de Cuba. Cuando llueve, el agua penetra en las viviendas y eso ocurre en medio de una crisis sanitaria ocasionada por el dengue y el cólera. Los más afectados son los residentes de San Pedrito y del reparto Flores en el Caney. En mi casa yo no puedo ni sentarme apenas porque los mosquitos son insoportables, me fumigan sí adentro. El cólera, el dengue y parásitos también que cogen los niños. El mayor número de víctimas por el cólera está aquí abajo. Debido a eso, que no tenemos higiene. El sistema de desagües en Santiago de Cuba está bastante deteriorado por el paso de los años y sin el mantenimiento adecuado, denuncian los afectados. A eso se suma la basura que tupe las alcantarillas. De esta manera están dadas las condiciones propicias para que se siga propagando el dengue y también el cólera. Ante la indiferencia de las autoridades, hay ciudadanos que toman sus propias medidas, limpian las zanjas. Yo estoy cuidándole la vida de mi paciente y la vida de la comunidad que estamos aquí. Una agua que es verdad que no se puede, no se puede, no se puede. Mira ahora el olor que hay ahí. Los vecinos del reparto Flores en el Caney aseguran que han reportado las quejas un sinnúmero de veces, pero aún siguen esperando. Ellos vienen, limpian, así sacan la basurita ahí y ya, más nada. Pero un trabajo bueno, bueno, bueno que hay que hacer de verdad, hasta ahora no se ha hecho. Hubo un proyecto para canalizar esto, llegaron hasta allá atrás, pero aquí sigue lo mismo. El delegado construir para él nada más y no resuelve el problema a su circuncrición. En el reparto San Pedrito en la ciudad de Santiago de Cuba reportan la misma situación y solo reciben una limpieza superficial. Abren un tragante que hay allí y ese que lo cerramos porque lo dejaron abierto, meten una manguera y ya, el agua se va y ya. Rompió ahí una brigada, trataron de poner unos tubos, después no hicieron nada y dijeron algún día se le solucionó. Pero aquí ya no hay ni que dar queja ni nada, porque aquí el gobierno lo sabe desde aquí hasta la barra. Desde hace más de un año, cuando el cólera se comenzó a propagar en Cuba, las autoridades sanitarias tratan de contenerlo, pero ha sido una tarea imposible. Sin medidas de higiene básicas, el contagio de agua y alimentos con heces y su consumo por los humanos son el escenario propicio para la propagación. Los depósitos de agua son el escenario perfecto para la supervivencia del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue. La solución definitiva se queda en promesas. ¿Hasta cuándo? Porque todo es promesa, no se cumple. Vamos al gobierno, al partido, todo el mundo lo sabe. Nadie ha venido a dar solución. Ya esto no da más, sin faltarle el respeto a nadie, que no nos echen tanta mentira. El número oficial de enfermos y víctimas mortales del dengue y el cólera es una información que las autoridades mantienen muy reservada. Grisel González, Martín Noticias.